El Oso Candela Que yo me muero por ti, Lola Que yo me muero por ti, Lola ¿Por qué me hiciste sufrir, Lola? ¿Por qué me hiciste sufrir, Lola? María Dolores, de mis amores Te traigo rosas, te traigo flores María Dolores, de mis amores Te traigo rosas, te traigo flores María Dolores, si tú eres mía ¿Por qué me dejas tanta agonía? María Dolores, si tú eres mía ¿Por qué me dejas tanta agonía? El Oso Marca Candela ¡Y qué bonita se ve! Y qué bonita se ve Pero mi negra se fue Y cuando es que va a volver Si yo la veo, le hablaré Yo siempre la lloraré Y qué bonita se ve Y cuando es que va a volver Yo siempre la lloraré ¡Ay, ay, 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 hombre! ¡Ay, ay, 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 ay! El Oso Marca Candela ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!